Como un día Jesús enviará a sus apóstoles Hoy nos ha llamado para enviarnos igual Para que unidos con la certeza de su Espíritu Se haga posible la igualdad Como un día Jesús enviará a sus apóstoles Hoy nos ha reunido para enviarnos igual Para que enviarnos con la certeza de su Espíritu Se haga posible la libertad Te ofrecemos nuestra vida La certeza y nuestra voluntad Te ofrecemos nuestra vida La certeza y nuestra voluntad Te ofrecemos las fuerzas de nuestra edad Como un día Jesús enviará a sus apóstoles Instruyéndoles en lo que había de anunciar Los envió como ovejas en medio de lobos Pero los llenó de libertad Como un día Jesús enviará a sus apóstoles Hoy nos ha llamado para enviarnos igual Para que unidos con la certeza de su Espíritu Se haga posible la igualdad Te ofrecemos nuestra vida La certeza y nuestra voluntad Te ofrecemos nuestra vida La certeza y nuestra voluntad Te ofrecemos nuestra vida Te ofrecemos las fuerzas de nuestra edad La certeza y nuestra voluntad Te ofrecemos nuestra vida La certeza y nuestra voluntad Te ofrecemos nuestra vida